Este primer ejercicio voy a tener dos intervenciones, una en este momento para darles la bienvenida aquí a este lugar, que para nosotros es el más sagrado, este Pleno del Senado. Quiero darles la bienvenida a sus autoridades, a Alejandro Anaya, Viceconómico Académico, a la doctora Graciela Teruel, a Roger Magasín, al doctor René Torres Ruiz, y a todos ustedes, alumnos y alumnas de la Universidad Iberoamericana, la Ibero. Bueno, vamos a escuchar enseguida al vicerrector, y después les daré un mensaje más a fondo, si les parece bien. Adelante. Bueno, muchas gracias, senador Monreal. En primer lugar, quiero agradecer al Senado de la República por tan amable invitación a la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, para asistir con nuestro estudiantado a visitar este recinto, corazón de la vida legislativa de México, corazón de la vida pública de México, para que participen en este valioso ejercicio de Parlamento Juvenil Universitario. Quiero agradecer, desde luego, de manera muy puntual y especial al senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, como nuestros estudiantes de Ciencia Política ya saben muy bien, y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, en esta Cámara Alta. Por esta invitación cordial, y por interesarse en nuestra comunidad universitaria, y sobre todo por ocuparse en contribuir a la formación de los futuros cuadros de tomadoras y tomadores de decisiones, formuladoras de política pública, y por qué no, legisladoras y legisladores del país. Lo agradecemos y lo valoramos mucho, señor senador. Felicito y reconozco también a mis colegas, profesoras y profesores, y a las autoridades del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, de nuestra Ibero, que han hecho posible este espacio. A todas y todos los miembros del Presidium, y a todas y todos los invitados, y por supuesto, de manera particular, a ustedes, participantes, que van a ser las y los protagonistas esta tarde en este espacio. Les saludo con mucho afecto. Deseo compartir con ustedes una breve reflexión sobre lo que considero es un ejercicio de primordial importancia en materia de desarrollo político, construcción democrática, y diálogo informado y propositivo para adoptar elementos que coadyuven a la edificación de una sociedad más justa, libre, igualitaria y pacífica, que es lo que nos motiva en la Ibero. Una sociedad también más robusta en lo social y en lo político. Tengo la plena convicción de que un ejercicio como este Parlamento Juvenil Universitario es fundamental. Me entusiasma que nuestro estudiantado tenga la oportunidad de asistir y participar en ejercicios formativos de desarrollo de habilidades, no sólo porque les permitirá conocer presencialmente, sentir la vibra de este recinto, sino también porque hará posible que conozcan su dinámica, su funcionamiento, su importancia en la vida política del país, sus efectos sobre la vida de millones de personas. Y también, y esto lo quiero subrayar, porque en tiempos tan revueltos, tan complejos como los que vivimos en la actualidad, en el mundo entero, no sólo en México, respecto al funcionamiento de nuestros sistemas políticos representativos por definición y por el acentuado desencanto ciudadano frente a las instituciones y espacios representativos, es muy importante, muy significativo que estén al tanto de cómo se adoptan los marcos jurídicos, de su importancia y pertinencia, de cómo se parlamenta con el propósito de adoptar soluciones en torno a los problemas sociales, políticos, económicos, culturales, etcétera, que se viven en todas las latitudes y que día a día enfrentamos en nuestro país. El que nuestras y nuestros estudiantes de ciencia política, de RI, de derecho, puedan acercarse a este espacio, a esta institución, les puede dejar una huella profunda. Al nutrirles en la cultura del diálogo, el entendimiento, el reconocimiento de la pluralidad, el reconocimiento de las diferencias y conflictos como signos definitorios de la vida en comunidad, de la vida en sociedad. Pero no concibiendo al otro o a la otra como enemiga, sino por el contrario como un oponente que puede y debe ser tomado en consideración como un igual en derechos, en libertades y con un pensamiento digno de ser escuchado, reconocido, tomado en cuenta, valorado. De eso se trata la política, la buena política, la política con P mayúscula, de escucharnos, de dialogar, de parlamentar, de intercambiar pareceres y a pesar de las diferencias encontrar caminos y puentes, canales para comunicarnos y en conjunto colaborando, construir sociedades, y otra vez aquí inserto el ideario de la Ibero o lo que buscamos en la Ibero. Sociedades más incluyentes, plurales, igualitarias, equitativas, pacíficas. Sociedades en que todas las personas podamos vivir con dignidad. Así que estamos aquí con gran entusiasmo para desarrollar este ejercicio desde una de las tribunas más importantes, simbólica y materialmente, de nuestra nación. Una nación que merece y demanda cada día más el diálogo, la colaboración, la construcción de consensos, el compromiso de todas las fuerzas políticas. Los signos de los tiempos señalan con claridad que necesitamos que se vean y que se escuchen entre sí, que se encuentren y dialoguen, que abandonen sus trincheras de grupos e intereses y se abran al terreno escarpado y sinuoso, pero virtuoso, de la democracia. Estoy convencido, como tantas y tantos mexicanos más, que sólo así llegaremos a donde queremos llegar como polis, como sociedad. De manera que el hecho de que ustedes, nuestras y nuestros estudiantes estén hoy aquí y participen en esta actividad es profundamente significativo, porque aquí adquirirán más herramientas, más habilidades para involucrarse, para participar, para comprometerse con la vida pública del país. Participar en este Parlamento Juvenil Universitario seguramente les llevará a entender lo valioso del diálogo, de la deliberación, del trabajo en equipo para la construcción del bien común. Entender la política y su esencia a través de este tipo de acercamientos prácticos, vivenciales a las instituciones del Estado y apropiarse de ellas, es una enorme oportunidad de ir conociendo lo que implica el ejercicio responsable del poder público, al cual estoy seguro muchas y muchos de ustedes están llamadas y llamados. Es necesario reivindicar a la política, hoy tan desacreditada, pero para ello no sólo basta con decirlo, sino que hay que hacerlo. Hay que demostrarlo mediante el despliegue de actividades como esta, impregnadas de virtud, de una virtud cívica que puede aprenderse en instituciones como el Senado, para desde ahí construir los cimientos, para convertir a la política en un auténtico arte de gobernar y como decimos en la Ibero, con y para los demás. Enhorabuena entonces al Senado por abrirnos estos espacios, estamos muy agradecidos y enhorabuena también para todas aquellas personas que están detrás y que hicieron posible esta actividad y sobre todo enhorabuena para ustedes que participaran en este Parlamento Juvenil Universitario. Muchas gracias por escucharme y mucho éxito en su sesión. Agradecemos las valiosas palabras del Vice-Rector Académico de la Universidad Iberoamericana. Pasamos ahora a escuchar el mensaje del Presidente de la JUCOPO, el Senador Ricardo Monreal. Primero, muchas gracias por estar aquí. Saludo a las autoridades académicas, administrativas, universitarias y docentes que hoy nos acompañan en este ejercicio. También quiero expresarles mi reconocimiento a quienes nos acompañan en el Pacto de Honor, al Maestro Francisco Daniel Mendoza, a la Doctora María Grisel Salazar, al Doctor Ricardo Velázquez Leyer, a la Maestra Claudia Viviana Zamudio, al Maestro Joel Trujillo Pérez, a la Maestra Priscila Denis Yodano, al Pizarro, a todos ellos bienvenidos. Doy también una cálida bienvenida a toda la comunidad universitaria. Aquí hay 130 alumnos y alumnas de las escuelas de derecho, levanten la mano los de derecho, los de ciencias políticas, los de administración pública o las de administración pública, criminología, comunicación, ingeniería civil, otras, relaciones internacionales. Aquí tengo la relación. Bueno, hoy es una evolución natural. Prácticamente, me informan que se han inscrito el 60% de mujeres. Es decir, ahora dominan este Congreso Universitario Las Mujeres, 60, 40 y me alegra mucho por eso en este ejercicio. ¿Qué es lo que van a hacer? Primero, debo de decirles a todos, a todas, que deben de sentirse ustedes muy honrados y muy honradas. Lo comentaba con la doctora Graciela. Vivan este momento porque ese lugar donde están ustedes para nosotros es sagrado. Donde están ustedes le corresponde a cada uno de los senadores y senadoras que forman parte de esta legislatura. está asignado ese lugar se llama Escaño y normalmente no permitimos el acceso a este salón solo a senadores y senadoras. Entonces, lo que ahora están haciendo ustedes es histórico. La universidad ha venido directamente a ocupar los escaños y a sentir el espíritu del legislativo, el espíritu del legislador. Y como decía Alejandro, no es remoto que ustedes sean llamados al servicio público. Tampoco es remoto que algún día no solo sea en un parlamento juvenil, sino que puedan ocupar permanentemente ese escaño en el beneficio del país. Es importante que ustedes vivan este día. Es trascendente que ustedes sientan el entusiasmo que nosotros todos los días sentimos al hacer nuestro trabajo como constructores de la ley, como arquitectos del sistema normativo mexicano. aquí es donde damos las grandes discusiones y ustedes ahora van a poder ocupar esta la más alta tribuna de la nación. Ustedes a los que les corresponda deliberar, debatir, discutir, aquí estarán. Sus propios compañeros que han electo como mesa directiva ocuparán este lugar donde yo estoy dirigiendo este mensaje y habrá vicecoordinadoras, vicecoordinadores y la mesa directiva como si estuviera funcionando el Congreso, el Senado. Va a haber quien los auxilie, no se preocupen ni se pongan nerviosos, tampoco nosotros crean que sabemos todo, sabemos todo. Tenemos servicio parlamentario y ese servicio parlamentario profesional los van a auxiliar para que puedan conducir las sesiones y para que puedan conducir la deliberación que hoy sostendrán. Me alegra que ustedes hayan electo a su mesa directiva porque por ahí comienza todo por la vía democrática y también que hayan ya resuelto sus grupos parlamentarios que me parece pertinente decirles que es clave que ustedes se sientan en casa. Es único este ejercicio, recuérdenlo bien, son privilegiados en toda la comunidad universitaria mexicana. Han venido aquí también a realizar parlamentos, la UNAM, el Colegio de México, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Puebla, varias universidades Zacatecas, Zacatecas, han venido varias universidades a establecer con mucha seriedad este ejercicio de trabajo y de deliberación. Como ustedes saben, este parlamento, y si no se los digo, tiene este poder legislativo, está dividido en un sistema bicameral. La Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, y aunque no lo crean, los asientos están divididos en razón de su geometría e ideología política. del lado del presidente, donde estoy yo, la derecha mexicana se sienta a la derecha, es decir, donde están ustedes, ahí se siente el pan fundamentalmente. Y la izquierda mexicana se sienta a la izquierda, es decir, morena y aliados normalmente ocupan estos escaños al lado izquierdo. Y en el centro, esta parte morena, parte el PRI, parte Movimiento Ciudadano, parte el Verde, en esta parte central. Y les quiero decir que hay incluso luchas duras al inicio de la legislatura, porque la derecha por ningún motivo se quiere sentar a la izquierda, y la izquierda tampoco se quiere sentar a la derecha. Es un asunto de ubicación ideológica y política que desde el inicio de sesiones se da. Cuando un elemento de la derecha renuncia a la derecha y se va a la izquierda, prácticamente lo envían a la izquierda, no quieren que esté a la derecha, y cuando también en la izquierda renuncia alguien y se va a la derecha, también no lo aceptan en las filas de la izquierda. Es un asunto que tiene que ver con la historia, cuando la Revolución Francesa en 1789 después de la toma de la Bastilla, cuando la Asamblea Nacional, la Asamblea Popular, la Asamblea Legislativa, se sentaban en el salón y los más radicales, los de la izquierda, Robespierre, Marat, Telerán, todos ellos se sentaban a la izquierda y los más radicales, los jacobinos, se sentaban en la montaña, en la izquierda, pero hasta el final de la izquierda y les decían los de la montaña, que eran precisamente los más radicales de la izquierda. Y en la derecha se sentaba la nobleza, normalmente la nobleza, los militares de grado y los clérigos, obispos y toda esta situación que prevaleció en lo que José Emanuel Cielles refería como el tercer estado, que es el tercer estado, después de durante muchos siglos ser llamados por el monarca o el soberano las asambleas sólo para determinados temas, fundamentalmente de impuestos, a partir del siglo XII, 1215, con la Bill of Wright, empezaron a generarse condiciones mejores para establecer asambleas más constantes y más permanentes, aunque no fue sino hasta muchos siglos después, cuando comenzaron los primeros parlamentos, fundamentalmente el de Inglaterra, que es de los más antiguos, tal y como los concebimos ahora en un sistema bicameral, entre la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, toda la historia es apasionante, pero yo quiero que ahora ustedes disfruten este momento, estas horas, porque a las seis y media, siete, se clausura, y quiero que saquen historias, no tengan temor, donde están sentados, corresponde a un senador, por ejemplo, en mi asiento, en mi escaneo, está allá, donde está usted, como se llama usted, abajo, usted señorita, a un lado de Cloutier, prende el micrófono, el micrófono se prende aquí, se apaga ahí mismo, ¿cómo te llamas? Gracias, me llamo Galilea. Galilea, bueno, Galilea está en el asiento que me corresponde a mí, como coordinador del grupo parlamentario de Morena y como presidente de la Junta de Conexión Política, y Galilea tiene un teléfono, igual que acá, ahí se sienta el coordinador del pan, usted ¿cómo se llama? ¿Dónde está el teléfono? Aprende el micrófono. Inés Padilla. Inés Inés Padilla. Ella, ahí se siente el coron del pan, como si ustedes se pueden fijar, en donde están teléfonos, no todos tienen teléfono, están los coordinadores de grupos parlamentarios, ahí donde está usted, se siente el coronador del PRD, y así en cada uno de los asientos donde tienen teléfonos, se siente un coordinador, y el teléfono es para que no te muevas, tienes posibilidad de hablar con el presidente de la mesa directiva, con cualquier otro coordinador, al exterior, a veces en discusiones difíciles, tratas de resolverlo por la vía telefónica, con los coordinadores, o ponerte de acuerdo con ellos, sin que te muevas del escaño, y si ustedes se fijan, en el escaño, hay la toma de huella, donde está lo rojo, una luz roja, ahí ponen la huella digital, los senadores y las senadoras, para poder votar y para poder pasar asistencia, y cuando ponen la huella digital, se prenden tres luces, tres, ahí los tienen, verde, rojo y amarillo, que son voto en favor, voto en contra, y el amarillo abstención, tienen su propia computadora, una computadora externa interna, para conocer el orden del día, lo que se discute, pero también tienes acceso a internet, y a todas las redes que sean necesarias, que el senador tiene, entonces puedes trabajar de tu escaño, duras horas, horas sentado, para poder darle seguimiento a los puntos más importantes, entonces, es un trabajo apasionante, yo he pasado más de la mitad de mi vida pública en estos parlamentos, he sido tres veces diputado federal, y tres veces senador de la república, quiere decir que de mi vida política, tengo 27 años que le dedico al parlamento, conozco bien el congreso, conozco bien los usos y costumbres del congreso, la práctica parlamentaria, y conozco bien el comportamiento de los legisladores, bueno, eso es lo que creo, porque a veces no entiendes muchas cosas, aún con todos los años que tienes de experiencia, pero es parte de la vida de un parlamento, es una vida extraordinaria, no sé quién les da poder legislativo, pero es apasionante el ser legislador, es una cosa impresionante, y ahora ustedes lo van a hacer por unas horas, ahora ustedes van a poder desarrollar su oratoria, sus ideas de manera libre, lo que ustedes quieran decir, no se preocupen, por esa razón saquen historias en sus páginas de internet, saquen fotografías, mándenlos a sus papás, porque es un momento único que quizá se repita, quizá no, o quizá algún día van a estar sentadas o sentados aquí ya como legisladores electos popularmente, entonces los felicito, las felicito, quiero saber si eligieron democráticamente su mesa directiva, no me dicen que sí, ¿sí? bueno, a ver, el presidente me quiero conocerlo, Jorge Eduardo Mota, puede levantarse, tú saliste electo presidente, no te preocupes cuando estés aquí en mi lugar, habrá gente que te apoye y te auxilie para todo el guión de la conducción de la mesa directiva, no tendrás problema, Jorge. Primer vicepresidente, Juan Emilio López Guadarrama, ¿Quién es? ¿Ah? ¿Está ausente? ¿No va a venir? Ah, tuvo problema médico. Bueno, segundo vicepresidente, Carlos Morán. Muy bien. Tercera vicepresidenta, Carla Yoselina Hernández. Carla, primer secretaria, Natalia Sánchez. Muy bien. Segunda secretaria, Daniela Alejandra Pérez. Bien. Tercera secretaria, Laura Jiménez, Jimena Pliego. Bien. Cuarta secretaria, Juan Pablo Frausto. Y Aldo Zahid Puentes, también secretario. A la Junta de Corrección Política, presidente del grupo parlamentario de Centro, Erika Yohadán Castañeda. Coordinadora del grupo parlamentario de Izquierda, Paulina Alejandra Vázquez. Muy bien, Paulina. Coordinadora del grupo parlamentario de Derecha, Yaliz Caoli Moreno. Coordinadora del grupo parlamentario Ciudadano, o coordinador Carlos César Batista Guerra. Bien. Parlamentario del centro, José Ricardo Hipólito Alvarado. ¿José Ricardo del centro? ¿Dónde está? Ah, acá está. No hay Ricardo tonto. Tocayo, vicecoordinador del grupo parlamentario de izquierda, Luis Ibáñez Marín. Muy bien. Vicecoordinadora del grupo parlamentario de izquierda, Isabel González, Fuku Gauchi. Felicidades. Vicecoordinador del grupo parlamentario de izquierda, Luis Alonso Fernández Colosio. Felicidades. Vicecoordinador del grupo parlamentario de derecha, Hernán Franco García. Vicecoordinador del grupo parlamentario de izquierda, Camila Romero Ramos. Bueno, están completos los felicito. Una última recomendación. No dejen de soñar. Ustedes son nuestro relevo. Nosotros somos una generación que está de salida. Ustedes son quienes nos van a relevar en la función pública o en la función privada o en la función académica. o en la función social. Por eso, no dejen de luchar, de soñar. Todo se puede lograr. Todo. No hay obstáculo que uno no pueda derribar. quisiera quisiera recomendarles que nunca simulen no finjan lo que no son y sientan compromiso por la gente. Nuestro país lo necesita. Las reflexiones aquí de Alejandro son importantes. México atraviesa por momentos complejos. Y quisiera que ustedes se aferren a defender sus principios, a defender en lo que creen. no negocien con sus principios y sus creencias. Defiéndanlos. México los necesita. ya muy pronto ustedes estarán aquí. Y nosotros que no atendimos algunos retos que se van a acrecentar, ustedes tendrán que enfrentarlos. El medio ambiente, la seguridad, la biotecnología, las tecnologías de la información, la robótica, el comercio global, las armas, las drogas, la destrucción del aire, la tierra, el agua. Son retos formidables que nosotros no atendimos integralmente. pero que nos está llegando el reclamo y lamentablemente la destrucción. Por eso a mí me interesa mucho este tipo de ejercicios. porque cobramos importancia, cobramos conciencia y cobramos interés. Mucha gente que llega a los parlamentos juveniles llega porque fue seleccionado, pero llega con apatía, con indiferencia o con poco entusiasmo. Y se va con un gran entusiasmo. Nosotros hacemos un parlamento juvenil de más días, de tres días, desde el viernes, sábado y domingo, los tres días aquí el Senado se encarga de todo. Y esos tres días sí son mucho más completos. Desde el trabajo, desde la iniciativa, trabajo en comisiones, discusiones en grupos, deliberación, tópicos, leyes distintas que se dedican a los tres días a deliberar y a debatir sobre temas distintos. Eso lo hacemos cada año y seleccionamos dos o tres o cuatro de cada estado del país. Y este ejercicio no más dura un día. pero yo espero que les motive, les separe de la indiferencia y la apatía y participen en la red pública, en la polis, en asuntos públicos que son indispensables participar. Entonces, me da mucho gusto que estén aquí. Vamos a continuar, vamos a hacer lo siguiente. vamos a bajar, vamos a sacar una fotografía en conjunto. La protesta, senador. Continuamos con la protesta, si están amados. Ah, les voy a tomar la protesta porque no pueden hacer nada sin la toma de protesta, la toma de protesta es el acto vinculatorio para que puedan ejercer su cargo. Les voy a tomar la protesta ahora como integrantes del Parlamento Juvenil de la Ibero y luego ya vendrán el presidente, sacaremos una foto y entregaremos un reconocimiento a cada uno. Trataré de que lo hagamos rápido para entregárselos a todos con un obsequio que tiene el Senado para ustedes, un obsequio que el Senado mexicano les entrega hoy en su visita con su diploma. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Espero encontrármelos en la calle, en el territorio, aunque estén en otro partido, no importa. Pero ya nos encontraremos todos. Muchas gracias, saludos y bienvenidas, bienvenidos todos. Bien, procedemos a la toma de protesta a las y los senadores universitarios a cargo del Senador Monreal. El acto protocolario cada vez ahorita que vas a ser presidente, tú cuando inicie la sesión y cuando concluya la sesión la campana es un símbolo, un ícono. Cada vez que se inicie la sesión o para llamar la atención se suena la campana. Cuando tú inicies se abre la sesión o se clausura o llamo la atención de los legisladores para que pongan atención al orador. es una campana que se usa con frecuencia. Entonces, voy a... Cuando toma la protesta todos deben de ponerse de pie, todos, con excepción del presidente que es la máxima autoridad. En este caso me corresponde a mí tomar la protesta. Yo la tomo sentado porque es la máxima autoridad del pleno. Todos los demás, incluyendo asistentes, deben de pararse porque es un acto protocolario y formal. Así es de que le ruego pónganse de pie. Informo a la asamblea que después de una escrupulosa selección y análisis de las solicitudes recibidas, ustedes fueron seleccionados y seleccionadas para integrar este Parlamento de la Universidad Iberoamericana en el Senado de la República. En consecuencia, procederé a la toma de protesta de los y las 128 parlamentarios. Jóvenes integrantes del Parlamento Juvenil Universitario, les pregunto, protestan guardar y hacer guardar el reglamento interno, desempeñar con responsabilidad y decoro el ejercicio para el que han sido convocadas y designadas o designados en este modelo legislativo, tienen que levantar su mano y decir sí, protesto. ¿Protestan? Si así lo hicieran, su comunidad universitaria se los reconocerá. Si no es así, se los reclamará. Saludos, bienvenidas, enhorabuena. Muchas gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Se procede ahora con la entrega del reconocimiento a la Universidad Hiperamericana que será recibido por el vicerector académico, el doctor Alejandro Anaya Muñoz. Sí, les informo también, les comento que todo el programa está pasando por el canal del Congreso en vivo para que tengan cuidado. y en estos momentos el presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Ricardo Monreal ha hecho ya entrega al vicerector académico de la Universidad Iberoamericana por su participación en este ejercicio legislativo. Buenhorabuena. Antes de continuar con nuestro programa invitamos al Presidium a pasar frente a los escaños para realizar la toma de la fotografía oficial del evento. Bien, las y los invitamos a ponerse de pie para que todas y todos ustedes puedan salir en esta imagen oficial, esta imagen conmemorativa de este importante ejercicio legislativo de ustedes universitarios de esta gran universidad, la Universidad Iberoamericana. Gracias. Gracias. Muchas felicidades. Enhorabuena. A continuación vamos a proceder con la entrega de reconocimientos. Vamos a entregar los reconocimientos aunque yo tengo ahora bastante audiencia pero quiero entregárselos personalmente. Al momento de entregárselos pueden sacarse fotos si quieren pásenle su teléfono a su compañero o compañera para que al momento de que pasen por su reconocimiento y un obsequio del Senado puedan sacarse la foto o súbanla, presúmanla con sus amigos, amigas, novios, novias, lo que ustedes deseen, cada uno con su libertad o su papá o su mamá, sus hermanos. Vamos a empezar o sus profes o sus profes, compártanla con sus maestros. Vamos a empezar, es una entrega, esta es la tribuna que van a usar, no tengan temor, no pasa nada, siempre la oratoria desde la antigüedad era una distinción y un privilegio, se distinguía la oratoria en Atenas, Esparta, Grecia, siempre la oratoria fue extraordinaria y recuerden que cuando lleguen aquí no tengan preocupación ni temor, hay que manejar la oratoria, la tribuna, no la tribuna, ustedes no se pongan nerviosos, no pasa nada, si se equivocan no serán los únicos que se equivoquen, el ser humano tiene errores y corregirlos es política. Vamos a empezar. Y bien, queremos iniciar fila por fila en forma ordenada, si son tan amables, favor de acercarse al escuchar su nombre. Se hace entrega del reconocimiento a Antonio Arroyo Ulacia. Este es el obsequio que les voy a dar, es una mochila que tiene el emblema del Senado y adentro está un termo, un termo para el café, para el té o para el agua. Este es el termo del Senado, son obsequios del Senado. Continuamos con María Ávila Salinas. Samantha Valeria Báez Torres. Gracias. Pueden aplaudirles, por supuesto, claro que sí. Samuel Béjar Lombroso. Ismael Brito Najera. Paola Cosit Aguilar Olvera. Zaid Adán Arroyo Morales. Eira Berenice Becerril Sánchez. Mariana Aguilar Aguilar. Joshua Itamar Alejandre Campos. Juan Manuel Batres Eguiluz. Brandon Gerardo Blanco Ruiz. Juan Pablo Cabrera Vázquez. Iniciamos con la siguiente fila, se entrega el reconocimiento a Aura Carrasco García. Aldo Celestinos. Ángel Jaime Cervantes Chávez. Paulina Córdoba Cantú. Silvia Kung. Andrea Caballeros. Erika Yohadán Castañeda Colunga. Andrea Oliva Castillo Garduño. Indra Casares. Emilio Calleja Salinas. Emilio Campos Errasti. Fernanda Fabián Cruz. Emiliano Fraga Acuña. Hernán Franco García. Juan Pablo Frausto Domínguez. Monserrat Ailín Hernández Sotelo. Luis Alonso Fernández Colosio. Juan Pablo Flores Barrera. Andrea Flores Cabriada. Isabela González Fukugauchi. Michelle Hermenegildo López. Alejandra Hernández. Cristian Jimena Cisneros. Patricia Entevi Michan. Sergio de Jesús Escobar Alcalá. Aide Fernanda Espejel Farías. Pedro Emilio Esquivel Coyotl Morales. Juan Diego Estrada Albarrán. Ariana Etzel Infante Banderas. Yaliz Caoli Moreno Gutiérrez. Karen Ivette Ortega Padilla. Paulina Revuelta Pedraja. Rodrigo Rivera González. Gabriel Rodríguez Liñán. Luis Ibáñez Marín. Regina Willock. Galilea Nava Matías. Montserrat Jimena Núñez Medina Ábalos. Georgina Paola Franco Peñalosa. María Gamboa León. Mariana García Castella. Paulina García Contreras. Seguimos ahora con Mariana González Carrillo. Diego Aceves Trujillo. María Guadalupe Aranda Caranza. Oscar Rodrigo Ruiz Cetina. Juan Pablo Vázquez Garci Dueñas. Fernando Sarian. Brenda Ivón Holguín Rivera. Victoria Isabel Pérez Vallejo. Federico Félix Reyes Antonio. Continuamos ahora con Natalia Sánchez Martínez. Carla Yoselin Hernández Hernández. José Ricardo Hipólito Alvarado. Alfredo Curio Osorio. Jimena López Méndez. Gerardo Luna Elizondo. Carlos Morán. Carlos César Batista Guerra. Jennifer Gutiérrez Yañez. Tania Marlene Hernández Mercado. Eric Herrera. Seguimos Seguimos ahora con Jorge Eduardo Mota Casillas. Marjorie Simón Alba. Sofía Valverte Lavanderos. Paulina Alejandra Vázquez Bobadilla. Enrique Vázquez Camacho. María Fernanda Olivares Flores. Francisco Javier Olvera Ornelas. Lucía Panqueva Macías. María Fernanda Pérez Martínez. Bárba Martínez. Arras Arras Más 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 Vázquez 2013 Continuamos con Daniela Alejandra Pérez Vázquez. Laura Jimena Pliego Pichardo, Aldo Zahid Puentes Sánchez, Regina Isabel Quintana Trujano, Valeria Reyes Fajardo, Jorge Luis Reyes Vargas, Diego Rodríguez Sánchez, Camila Romero Ramos, Marcela Vázquez Garza. Ya estamos en la recta final y seguimos ahora con Tania Michelle Valverde Montes. Hugo Emiliano Villanueva Valle, Sara Angélica Ramírez Díaz, Denise Reséndiz Tinajero, Aislin Vanessa Reyes López, Estefanía Rodríguez Beltrán, Eduardo Rubio Hidalgo, Kenia Ciordia Romero, Emilio Ignacio Soriano Cárdenas, Karen Guadalupe Tadeo Ortiz, María José Servín Izal Turruti, Eduardo Axel Solís Sandoval, Víctor Manuel Torres Muñoz. Por supuesto, un aplauso para todas y todos ustedes por la participación en este importante ejercicio legislativo. Y bien, la Cámara de Senadores agradece la presencia de autoridades académicas y administrativas, profesores e invitados de la Universidad Iberoamericana. Tienes una recomendación. Cuando la primera ocasión que fui diputado federal hacia 1988, ustedes todavía no nacían. La primera ocasión que gané una elección fue en esa época, en 1988. Y tenía un maestro que por fortuna vive, que era diputado, Trinidad Lance Cárdenas, era ministro de la Corte. Y entonces yo hacía mis anotaciones para subir a la tribuna y deliberar y debatir. Y tenía un asunto importante que discutir sobre una aprobación de una ley en materia constitucional. Y me dijo, yo tenía 27 años. Me dijo, ¿tú elaboraste la tarjeta, Ricardo? Sí, le dije, voy a subir al debate. Por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales. Y me dijo, pero tú la elaboraste. Sí, claro. Y estaba allá por tomar mi turno en la tribuna. Déjame verla, me dijo él. Eran cinco o seis tarjetas. Y entonces le dije, maestro, ¿me puede dar mis tarjetas? Porque ya voy a subir. Y dice, ¿te van a llamar? Sí, tú las elaboraste, sí. Pues entonces, podrás decirlas sin leerlas. Y en ese momento, el presidente de la Cámara tiene el uso de la palabra, el diputado Ricardo Monreal. Pero ya no tenía tarjetas. Las había roto el maestro Lance Cárdenas. Fue una gran lección. Desde entonces no leo. Es muy difícil. Vean ustedes algún día que tengan insomnio. El canal del Congreso por la noche. O cuando lleguen de fiesta tarde. Y prendan la... Y algún día que esté en la tribuna, se van a dar cuenta que no leo. No quiera decir que es improvisación. Eso es falso. No se improvisa. Se estudia. Se lee. Se aprende. No se improvisa. Si ahora es su primer ejercicio, traten de no leer. Traten de que todo lo hagan recordando, construyendo, ilvanando ideas. Aunque se equivoquen. No importa. Para eso es este ejercicio. Y aplíquense. Una jovencita me dijo, y se lo agradezco, que bueno que hace esto por la juventud de abrir los espacios por los jóvenes. Y yo les digo, sí. Es por ustedes. Porque creo en los jóvenes. Y porque si no les damos su lugar. Y no les empezamos a enseñar. La generación que viene va a ser muy complicada. Para gobernar. Ustedes son. Los llamados. A enfrentar los grandes desafíos del México moderno. Siéntanse así. Desde ahora quiero que se sientan con esa responsabilidad. Si es un peso. Claro que es un peso. Pero alguien lo tiene que hacer. Y quizá, como dijo Alfredo, estén llamados. Alejandro. Al servicio público. Háganlo. Ahora voy a llamar a la presidencia. A los vicepresidentes y a las vicepresidentas. Para que ya tomen su lugar. En la mesa directiva. Y ya nosotros concluimos aquí este ejercicio. Y se los dejamos. Van a estar los auxiliando el equipo que tengo. Que son casi puros jóvenes. ¿Quién está? Santos. Él es el coronador de asesores. También coincido con sus maestros. Porque soy maestro de la UNAM. Yo doy en la división de estudios de posgrado. Ya solo doy en maestría y a veces en doctorado. Pero soy maestro frente a grupo. Siempre tengo muchos años dando clases en la UNAM. Y mis alumnos, mis asesores son muy jóvenes. Casi todos. Él es Emiliano. Ella es Adriana. Antonio. Jorge. Carlos. Luis. Emiliano. Casas. Arturo. Vean ustedes. Es un promedio de veintitantos años. Los enseño. Mi equipo es este. Son puros jóvenes. Los quiero formar. He formado toda mi vida desde hace cuarenta y dos años. Han salido muchos buenos. Aunque reconozco que también hay unos malones. Pero hay de todo en la viña del Señor. Pero siempre formo jóvenes. Muy jóvenes. Para enseñarlos a redactar, a investigar, a legislar. Desde ahora. Entonces todos ellos van a estar pendientes de ustedes. Y la mesa directiva, ¿quién va a estar ayudándoles? Servicios parlamentarios. ¿Quién va a estar al frente? Julio. Julio va a estar en servicios parlamentarios. Frida. Eduardo. Mena. Mena es el más antiguo. Ellos son de servicios parlamentarios. Trabajan aquí. Ellos ya son profesionales. Este. Y el presidente. Ellos son los de servicios parlamentarios. Pero el presidente tendrá guiones para que no tengan ninguna dificultad y para que ustedes puedan tener celeridad y forma de discutir, deliberar, proponer. Y que sea muy provechoso este ejercicio legislativo. Pasen las vicepresidentes aquí a mesa directiva para que ya comiencen su trabajo. Vamos a estar pendientes de ustedes. Gracias. Que viva la Ibero. Que vivan los jóvenes. Que vivan los universitarios. Que vivan los universitarios. Que vivan los universitarios. Bienvenidos y bienvenidas. agradecemos al senador Ricardo